¿Por qué no podemos ser un poco más analíticos? ¿Quién no vino? Guardado, está lastimado. Chicharito, está enfermo. ¿Quién más? Porque ustedes se olvidan de Europa, como ustedes dicen. Ochoa vino. Diego. Araujo. Fabián. El Chuc. Raúl. O sea, hay una cantidad enorme. Ahora, que para la próxima, ¿pueden venir los que no han venido? Sí. Por lo menos de mi parte, para estos dos partidos que vienen, pueden. Si están jugando, están en buen momento, están dispuestos. Pues claro que sí. Pero ustedes hablan como que pueden venir, como que si no hubiera venido nadie. Hagan la cuenta hoy en la cancha, ¿cuántos jugadores que no juegan en México estuvieron en la cancha? Mira, mira, te voy a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué ustedes están así tan preocupados? Porque no viene la junta. Lo mejor para la próxima puede ser. Guardado no puede venir porque está lastimado. sin chícharos está bien de salud es posible Herrera es posible ¿por qué no?